Hola Renis, hoy vengo con unas compritas de material de bisutería Unos avalorios, cuentas, colgituras, esas cosas Y bueno, vamos a empezar que si no, ya sabemos que los vídeos me salen siempre largos Lo primero son esas cuentas espaciadoras Esto es un mix de espaciadores, vienen 50 gramos Estilo plata tibetana Y bueno, son todos variadísimos Hay un montón de modelos Y como veis, tanto en color dorado como plateado Que si Garcio, cuando termine jugamos No me repliques Luego me ha llegado también este paquetito Bueno, todos estos sobrecitos son una única compra El enlace ofrece 86 unidades de tapa nudos estilo tibetano de diferentes modelos Vienen prácticamente todos en bolsitas de 10 unidades Menos estos, que son los más pequeños De estos vienen 36 36 piezas Y estos son de 7 por 3 milímetros Este modelo Este otro modelo Que no sé si los podéis ver bien a través del plástico Este otro modelo son Son 10 piezas de 9 por 12 milímetros De estos ya he usado un par Y de este son otras 10 piezas de 7 por 10 milímetros Este es otro modelo Más chatito y más gordito Otras 10 piezas de 9 por 8 milímetros Estos creo recordar que son los más largos 10 piezas de 8 por 13 milímetros Y estos Que vienen de 7 por 10 Otras 10 piezas La verdad es que me ha gustado mucho la calidad Está bastante bien Me pongo muy contenta cuando me vienen en estas bolsitas Porque todo lo que me he llevado en estas bolsitas Suele tener muy buena calidad Luego también he comprado estos separadores En el tono GAM Metal GAM Metal Y vienen 300 piezas de 4 por 3 milímetros Y ya os digo Cuando me vienen en estas bolsitas La calidad suele ser bastante buena Estos no los he probado No sé qué tales son Estos pedidos unidades Porque son paquetitos De 25 unidades Y quería bastantes Así que pedí 50 Y son separadores con argolla Para poner colgantes Y esas cosas Son de 4 milímetros Porque los quiero Sobre todo para pasar cordones Tipo cordones de cuero Y esas cosas Y con la argollita Para poder poner Para poder poner Algún colgante O alguna cosa Tienen buena pinta No los he probado No sé si se estropearán rápido o no Pero de primeras Tienen bastante buena pinta Venga Y no he atinado Ni uno Dentro de la bolsita ¡Qué buena soy! ¡Qué buenas son! Las gallitas son paladeras Soy un desastre Todos lo sabemos Bueno He comprado también Estos Tapachafas O tapanullos Yo personalmente Los quiero para tapachafas Pues he comprado en plata En gunmetal Y en cobre Vienen 100 piezas En cada bolsita Son de 3 milímetros Y a ver Si os enseño Cómo son estas cositas Esto si veis Que tienen por aquí Un ladito abierto Aquí se pondría El nudo O la chafa Y luego Con los alicates Con mucho cuidado Se va cerrando Se va apretando Hasta que queda Completamente tapado Y queda como una cuenta redonda Completamente tapado No Completamente cerrado ¡Ay por Dios! Hace un momento Garfio estaba llorando Porque estaba la puerta cerrada Y quería salir Ahora que está fuera Estará llenando la puerta Porque quiere entrar Este gato Es como el perro Del hortelano He comprado también Estas chafas Que no son chiquitinas Voy a poner la medida No la pone Con eso lo que hay 200 unidades Pero son chiquitinas Creo que son de 2 milímetros 3 como mucho Y bueno Pues eso Chafas Esto no tiene mucho misterio Y al mismo vendedor Le compré también Estos cierres imantados Bastante imantados Que yo no quería Cierres múltiples Y estos están bastante bien Me gustan bastante Este tipo Porque no me suelo fiar De los cierres de imán Pero al tener Pasador Pues me fío más Y voy a abrirle La puerta a Garfio Porque si no Me la va a desnudar Ay señor Pues tienen Bastante Bastante imán Pero lo dicho Al ser pasador Me fío más de ellos Porque normalmente Se tiende a tirar Hacia los lados Y bueno De este tipo Ya he usado Otras veces Vienen 10 unidades En el paquetito Y la verdad A mi Me gustan mucho Luego A otro vendedor Le compré Estas cuentas Que ya faltan De ambas brusas Porque ya he hecho Alguna cosa Con ellas Y hombre La calidad No es De lo mejor Del mundo mundial Pero no están mal La medida Es 11-0 Este es el tono Dark grey Gris oscuro El tamaño Es bastante uniforme Y los montajes Luego quedan Bastante bien Ya digo No son de las mejores Pero Son bastante pasables Y estas son Las dark golden Ábrete Que también Están bastante bien Son del mismo tamaño 11-0 Y como he dicho Bastante Bastante Deformes No son perfectas Pero bueno Para el precio Que tiene Ya sabía Que no lo iban a ser Y venga Desastre La presentación Es bastante buena Porque al venir En dos bolsas Y ambas Con zip Es bastante seguro Que no se van A perder Por ahí A la más Y bueno Por último Este paquete Que es mi favorito Con este vendedor Repito Porque me gusta Mucho la calidad De los tupis Que he recibido Hasta ahora Y estos dos son menos Aquí como veis Hay mucha cosa repetida Porque Tengo ideas en mente Y necesito Muchos 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 tupis O biconos Y la verdad Es que Me encanta La calidad De los de este vendedor En este caso Todos los que he comprado Son opacos Pero también Los tiene de cristal Por supuesto O sea De cristal Son todos Quiero decir Transparentes Estos son de 4 milímetros Tienen un brillo muy bonito Y están bastante bien tallados Todos estos Son iguales Estos son En el tono Hader Red Y estos son En el tono Hale White Como veis También opacos Para mi gusto Tienen un blanco muy bonito Sin llegar a ser Un blanco nuclear Es como un blanco lechoso Me gusta mucho Y no me puedo permitir El lujo De perder Ni uno Que los he comprado Contados Bueno Algunos me sobrará Pero poquitos En cada bolsita De estas Al igual que los rojos Vienen 100 unidades Así que ya veis Que he comprado Unos cuantos cientos Pero bueno Es que necesito bastantes Para lo que quiero hacer En esta bolsita Tenemos lo mismo En negro Estos son Black A secas Y también De 4 milímetros Estos ya había comprado Pero como gasto muchos Y realmente Gasto muchos Porque me lo hago Prácticamente todo en negro Pero bueno Es lo que a mi me gusta Y estos Igual que los anteriores Son negros 4 milímetros Y 100 en cada paquetito Y por supuesto Todos son de cristal Estos son de 8 milímetros También de cristal En estos vienen 38 unidades Y bueno Como podéis ver Estos son bastante Bastante grandecitos Pero bueno De estos No necesito tantos Así que solo he comprado Una bolsita de cara Bueno de cara no Una negra y una blanca Estos son iguales Estos son de 8 milímetros Y la verdad es que son preciosos Como los anteriores No tienen un blanco nuclear Es un blanco bastante lechoso Y me encantan Tengo muchas ganas De hacer algo con esto Bueno de hacer algo Ya lo sé Ya se lo vivieron Tengo muchas ganas De hacer lo que tengo en mente Con todo esto Que van a ser Collares Pendientes Impulseras A juego Un juego blanco Un juego negro Y un juego rojo Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Estas compritas Para hacer un poquito De bisutería en casa Os recuerdo Que como siempre Os dejaré abajo En la cajita de información Todos los enlaces directos A todos los productos Que os he enseñado Que si os ha gustado Por favor Me dejéis Un dedito arriba Que comentéis Decidme que os han parecido Estas compritas Que compartáis Que os suscribáis Y ya está Ya me callo y me despido Que al final Siempre me enrollo Como las persianas No sin antes recordaros Ya sabéis Si queréis Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao